La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana González Faulón, asistió este martes 14 de junio como invitada a la ceremonia de graduación de egresados del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación de Apisaco. La directora de la institución, María Antonieta Ordóñez, destacó que los 31 egresados se suman a los más de 190 profesionistas que han concluido la licenciatura en terapia física en los últimos 20 años. Del 2001 al 2010 lo logramos 61 egresados y desde el inicio de esta administración que encabeza el licenciado Mariano González Zarú, a lo que va del 2016, son 90 profesionistas de la quinta, sexta, séptima y octava generación, obtuvieron su título. Estos últimos significan el 46.6% del total y lo consiguieron a través de dos nuevas opciones de titulación. A nombre de la Generación 2012-2016, Ángel Galavís reiteró su compromiso de brindar atención profesional a los sectores más vulnerables de Tlaxcala. Y los grandes alcances, el poder darle sentido a la vida de las personas que sufren alguna discapacidad. Hasta que un día, al estar en contacto con un paciente que tiene síndrome de Down, el cual al recibir un abrazo con gran fuerza, logró mover sentimientos en mi persona, que hoy agradezco porque logró hacerme la persona que hoy está frente a ustedes. La presidenta del organismo asistencial, Mariana González, resaltó que en lo que va de la administración estatal, se han invertido más de dos millones de pesos en equipamiento al CRI para contar con instalaciones de calidad y profesionistas mejor especializados. Pero ustedes, ustedes tienen una de las carreras más maravillosas que se pueden tener y que sin lugar a duda y sin error a equivocarme, es de las carreras que dejan mayor satisfacción. El ver historias como el de Jimena, como el de Luis, como el de muchos niños que nos han acompañado durante estos seis años, y el ver que poco a poco ellos van pudiendo caminar, pudiendo integrarse en su mismo núcleo, en la familia y posteriormente en la sociedad, es lo que verdaderamente nos hace estar aquí. El Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación fue fundada el 12 de septiembre de 1996. Actualmente cuenta con una matrícula de 166 alumnos de cuarto, quinto y sexto semestre, además de que otorga servicios de atención especializada en rehabilitación. Para el sistema de noticias anurales.